La cirugía tiroidea hoy en día se puede realizar de varias maneras. Se puede realizar la técnica abierta, que es hacer una incisión en el cuello de aproximadamente 8 centímetros, que es la enseñanza clásica. Los cirujanos de tumores de cabeza y cuello, expertos en el manejo de enfermedad tiroidea, hoy en día pueden hacer una tiroidectomía, que se refiere a quitar la glándula tiroidea a través de incisiones de 2 a 2.5 centímetros. También en ciertos centros se puede hacer cirugía tiroidea endoscópica, que es meter una cámara a través de un incision de 2 centímetros y instrumentos especializados para hacer la resección. Y en otros centros también se puede hacer cirugía robótica para quitar la glándula tiroidea. La cirugía robótica implica hacer una incisión de aproximadamente 10 centímetros en la región axilar para poder introducir los instrumentos para poder hacerla. Generalmente, hoy en día, los expertos recomiendan hacer una cirugía mínimamente invasiva a través de una incisión de 2 a 3 centímetros en el cuello. Las indicaciones para hacer cirugía tiroidea son múltiples. La más común es malignidad, cáncer de tiroides. Pero hay otras causas no malignas en donde se puede hacer cirugía tiroidea. Nódulos tiroideos sospechosos para malignidad, en donde la biopsia no es confirmatoria. Pacientes que tienen hipertiroidismo secundario, una enfermedad que se conoce como enfermedad de Graves, en donde el tratamiento médico no ha sido adecuado, o el tratamiento definitivo con yodo radioactivo no fue adecuado. En ciertas circunstancias se puede ofrecer tratamiento en esto. Pacientes que tienen un bocio multinudular, la definición de un bocio multinudular es una glándula tiroidea agrandada con múltiples nódulos tiroideos que le está dando síntomas al paciente, síntomas como dolor al tragar, dificultad al tragar, sensación que se están ahogando durante el tragar o falta de aire. Llega a tener esta sintomatología en un paciente con una glándula tiroidea agrandada con múltiples nódulos, se recomienda retirarla. Los cuidados que se tienen que hacer antes y después de un procedimiento de cirugía tiroidea, antes de la cirugía, es que la indicación sea la correcta y que el paciente o la paciente haya escogido un cirujano experto en el manejo de cirugía tiroidea. La Sociedad Americana de Tiroides, la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello, ha mostrado en múltiples sesiones y estudios que la cirugía tiroidea tiene que ser por expertos debido al riesgo de tener complicaciones que pueden afectar la calidad de vida del paciente a largo plazo. Los cuidados postoperatorios dependerán del tipo de cirugía que se realizó, quién realizó el tipo de cirugía, pero generalmente es controlar el dolor postcirúrgico que generalmente no es muy importante después de una cirugía tiroidea. Hay ciertas circunstancias que en el postoperatorio después de una cirugía tiroidea el paciente puede tener bajo el calcio de manera transitoria. En estas circunstancias hay algunas veces que se tiene que dar calcio y vitamina D suplementaria mientras se van recuperando las glándulas para tiroideas que se manipulan durante cirugía tiroidea. Y también en ciertas circunstancias, los nervios laringios recurrentes que se encuentran por detrás de la tiroides pueden ser afectados por cirugía tiroidea y causar una alteración de la voz de manera transitoria y se podría requerir rehabilitación después de la cirugía. Esto no es algo común. Un ejemplo, un daño permanente al nervio recurrente del laringio en manos expertas ocurre en menos del 3% de los casos. Un daño transitorio por la manipulación de la cirugía ocurre entre un 4 al 10% de los casos. Más cerca del 4% si es una glándula anterioridad de tamaño normal sin cáncer, más cerca del 10% si es una glándula anterioridad agrandada o con cáncer en ella. Generalmente, en cirugía de tiroides, en un cuello que nunca se ha operado, el uso del monitoreo intraoperatorio del nervio recurrente del laringio se debe más a la experiencia del cirujano que a guías. Se ha visto que no hay ninguna disminución del daño al nervio si se utiliza o no se utiliza. En mi caso, yo no utilizo la monitorización del nervio recurrente del laringio en cirugía tiroidea en donde no se ha operado antes en el cuello. En cualquier caso complejo o que ya se ha operado el cuello, sí utilizo la monitorización del nervio recurrente del laringio debido a que la anatomía se ve distorsionada. Gracias. 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 Gracias.